¿Qué ha pasado con Marcelinho y Bruno? Nos falta todavía coger ritmo, adaptarnos a la nueva situación después de la lesión de Todorovic y recuperar jugadores importantes como Sasu Salin, que no ha tenido su mejor día, el propio Aaron que además acaba tocado de la espalda, que lógicamente tienen que ser jugadores claves. Pero en general, creo que ante un buen Madrid hemos competido bien y a estas alturas, en este inicio de temporada, que tu primer partido oficial sea contra el Real Madrid en una semifinal de Supercoba, pues ya sabemos todos lo que puede suceder, que sea una derrota. Pero creo que la lectura del partido es positiva. Lo más importante ahora es recuperar bien a los jugadores de cara al miércoles, que tenemos un partido muy importante de Champions, play-off, tercer partido y si lo ganamos, pues final a ocho. Por tanto, es un partido clave. Lo más importante es recuperarnos bien y, bueno, como digo, el mejor sparring que puedes tener es el Real Madrid, ¿no? Para preparar un partido de tanta exigencia como el que vamos a tener contra Ostende.